No la sacamos y obviamente la cosa se pone muy, muy difícil, pero bueno, dentro del pesimismo entro todo malo y viendo la lamentable temporada que llevamos todas las fechas, pues seguimos teniendo otras pequeñas vidas, es decir, matemáticamente todavía estamos ahí, van a haber muchos enfrentamientos directos y ya no pensar en ganar cinco, sino en ganar el primero y si después se dan muchas cosas podemos todavía seguir soñando y inspirando a algo. La toalla no se arroja, ¿no? ¿Cómo te dice el eslo? Nunca. Yo creo que esta profesión, lo bueno es que los competidores no tienen la oportunidad de remendar el error y mientras haya posibilidad, pues digamos, cada uno tiene que tocarse un poco el orgullo y pelear por lo que da lo más arriba posible. En cierto es que han sido situaciones complicadas, a veces de mala suerte, ¿no ves o arrepentas o...? Claro, se ha dado un cumulo de todo, pero la suerte se busca, es decir, está claro que el otro día, bueno, tuvimos lo acertado que pudimos de cara a vuelta, ellos, el gol vino de una contra tras una pérdida que sabíamos que vivían de ellos, pero si estamos en el octavo de la clasificación después de 33 jornadas, por algo, y cuando la suerte es algo que sí que aparece en determinados momentos, pero hay que buscarla y nos merecemos estar en la clasificación en la que estamos ahora mismo. Las cosas se han hecho mal, según el número de todo el mundo. Desde el punto de vista, ¿qué se ha hecho? A ver, yo creo que se podrían analizar muchísimas cosas. Ahora todavía hay tiempo de inventar una situación, entonces ya habrá días y tiempo de analizar y de decir en qué se ha equivocado, de tomar decisiones, de quién ha tenido mayor o menor culpa, pero bueno, está claro que lo que jugamos somos nosotros y todavía aún podemos maquillar la situación. Entonces, una vez que se acabe y matemáticamente a lo mejor no estemos, es cuando se analizará. De momento yo creo que sería una pérdida de tiempo y negatividad que no viene a casa. Sobre el palco, presumo, rival, bueno, yo sé, se juega mucho, también está en el descenso, en casa estamos, la verdad, más fuerte. ¿Qué pasa un poco su temporada y su salvación ahí en la batalla de casa? Sí, sabemos cómo es el campo, cómo es la instalación, la dificultad del mismo. Yo creo que es de los campos más difíciles a visitar en toda la temporada. Ellos se juegan la vida y nosotros también. Entonces, ahora mismo todos los partidos que vamos a jugar van a ser a cara de perro y van a ser complicadísimos. Nosotros si pensamos en que ellos se juegan la vida, en que ellos van a ir a pegar bocado, en que ellos van a ir tal y nosotros vamos a ir de madre, pues para eso lo vamos. Nosotros tenemos que ir con el mismo pensamiento y, por supuesto, tenemos que pensar solo en ganar y dejarnos de si el campo es así o asado. Yo siempre lo he dicho, si queremos jugar en el campo para agradecer, tenemos que ascender. Estamos en segunda vez y eso es lo que es. Jaime, se te ve muy optimista dentro de la realidad de la situación. No sé, la gente que está muy desencantada y que piensa que ya la temporada prácticamente está facilitada. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le manda? Pues que lo entiendo. Yo a lo mejor si fuese aficionado y no viviese, no hubiera sido futbolista y no viviese mamase esto, lo haría igual. Es decir, no te voy a engañar. Está claro que la situación está muy 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 difícil y más después de perderse contra la María, que era para mí el partido claro. Pero matemáticamente aún se puede y más en el fútbol se han visto cosas de locos, sin llegar, sin ir más lejos el año pasado. Es decir, las cinco jornadas, cómo ha estado el Janín, cómo ha estado la Aladez. Y fíjate al final, por desgracia, cómo fue el final. Entonces, hay que ser optimista siempre, también realista. Es decir, está mucho más difícil que la semana pasada. Pero creo y pienso que la gente que confiemos y la gente que sigamos teniendo esperanzas, que vayamos adelante, nos dejemos el alma, busquemos cada uno se desparte individualmente de sus objetivos. Es decir, ya aparte de los colectivos, ya cada uno que busque el objetivo individual en que se toque la fibra y que los que no crean, pues bueno, que sigan aparte en a un lado. Pero es totalmente comprensible. Y yo, la gente tiene todas las razones del mundo. Yo nunca le diré lo contrario. Claro. Si ya está claro que el colectivo, a lo mejor, en la cabeza de alguno, pues bueno, nos ha pasado un poco desapercibido, que ya sea hasta para mirarse para el año que viene. Que no es lo mismo quedar cuarto que quedar octavo. Ya sea por quedarte aquí, el que quiera irse al Manchester United o el que quiera irse a donde sea. Es decir, que busque cada uno un aliciente para que dé el máximo hasta acabar la temporada. Y entonces, que hay que tocarse la fibra, hay que tocarse un poco el orgullo y dar lo que hasta ahora a lo mejor no hemos podido dar. ¿Y cómo le vendes esta recta final del partido de cinco a la afición después de haberle vendido todo el año que íbamos, que íbamos, que estábamos, que estábamos? ¿Cómo lo agradecemos a eso? Con hechos. Ganando en el palo. No diciendo cosas ni palabrería que a lo mejor a la aficionaria estará cansado. Y solo con hechos. Llegar el domingo, dar la cara, hacer un buen partido, estar serio y ganar. Y una vez que ya se gane, ya a lo mejor le despertaremos a la gente ese, bueno, y si, y si se puede ganar. Entonces, no dejemos de hablar ni tal y solo directamente a ganar el palo. Así es la única forma que se puede enganchar de nuevo a la gente. Habéis jugado todo el año con mucha presión. Igual ahora el verón un poco ya casi sin opción a nos puede ayudar con el cual realizamos y con todo lo mejor de hoy. A ver, en Jaén, igual que en Cádiz, que en ciudades que tenemos que estar arriba, la presión va en el contrato. Eso está claro. La situación aquí, que por el año pasado y bueno, como se fueron circunstancias, sí que ha sido un poco más extremista. Pero yo siempre digo que la situación aquí es más extrema para mí ni para más. Es decir, cuando el equipo después del partido de Sevilla hizo un nuevo partido, la gente estaba, vamos, casi haciendo la ola con el equipo, estaba en muerte y confiar. El otro día no se ganó y por supuesto todo lo contrario. Presión, que cada uno se lo tome como sea, pero la presión aquí va ligada de las manos de este club y la gente que estamos aquí yo creo que debemos responder con presión, que es lo bueno porque prefiero jugar con esa presión a no jugar delante de 100 personas que se están comiendo pipas. Y la verdad que hay para mí, yo mucho mejor. Vamos.